suélteme. Venga. Se queda aquí. Yo no quiero estar aquí, llévenme a mi cuarto, estas personas están locas. Queremos que conozcas a tus nuevos compañeros. No, compañeros. Estas personas están locas. Ustedes saben que yo no lo estoy, por favor, ¿cuánto les están pagando? Yo les puedo pagar el triple. Pedro, vamos a tener que pedir más dinero por el tratamiento de esta loca. Está peor de lo que les hicieron. ¿Por qué estos locos están sin camisa de fuerza? ¿Dónde están los enfermeros? ¿Quién los cuida? Ellos se cuidan solos. Además, van a tener mucho con qué entretenerse contigo. ¡Se han desgraciado! ¡Quieto y se quedan! Voy a llegar aquí cuando yo salga de aquí. ¡Me van a pagar todo lo que me están haciendo! ¡Sálvate! Relájate y disfruta de la fiesta de recibimiento. ¿El recibimiento? El recibimiento que te van a dar todos esos hombres. Así que nada de portarte agresiva. Y nadie muéstrate con educación. ¡No, no, no me dejen aquí! ¡Ábrame! ¡No me dejen aquí! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡Yo soy una montilla! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡Ansela! ¡Ansela! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! Yo te aconsejo que comas. Coma. Traga. Traga. Déjame en paz. Esos malditos locos me violaron. Solo fue una calurosa bienvenida. No nos culpes a nosotros. Nos están pagando muy bien por cuidarte. Así que trágate la comida y no me hagas enojar. ¿Cómo me... ¿Cómo permitieron que me ultrajaran de esa forma? Tú tuviste la culpa. Tú pusiste a provocarnos y a insultarnos y recibiste lo que pasó, ¿viste? Ahora traga y no me hagas enojar. Si... Si me quitas la camisa de fuerza, yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero... ¿En serio? Lo que tú me pidas. Pues no confío en ti, Loquita. No confío en ti. Traga. Traga. Pues... ¿Deberías? Hay muchas cosas... Muchas... Hay muchas cosas que yo... Te puedo enseñar a hacer. Muchas. ¿Qué pasó, Pedro? Esta madrita lo que intentó arrancarme la oreja. Madrita. Juan, llévatela. Quieta. Y después que le metan corriente hasta que secarme. Eso es para que vayas aprendiendo quién manda a ti, Isabela. Ya. Bueno. Creo que ya fue suficiente. Espero que con estas últimas cargas esté más tranquila. Pedro, yo creo que sí, ya es suficiente. Esta es la loca más peligrosa que hemos tenido aquí. Es muy astuta, muy inteligente. No podemos perderla de vista, Juan. Ajá. Es mejor si la tenemos así. Quietecita siempre. Bueno, yo creo que podría encargarme de eso. Ay. Esta mujer está... muy buena. Mucho cuidado, Juan. Mucho cuidado. Nada de sexo con ella. ¿Por qué no? Porque no. Porque no podemos tener consideraciones con ella. Porque no podemos darle la más mínima oportunidad para que se escape o para que cometa otro error como el que ya cometió. De todas maneras, yo creo que con este tratamiento ella debe estar muy calmada. De todas maneras, ha sido una paciente muy fuerte porque ha resistido mucho. Muy fuerte, sí. Solo espero que con este tratamiento podamos destruirle el cerebro. Es lo mejor para todos. Llevemosla al cuarto ya. Vamos, Juan. Poco a poco irás aprendiendo, Isabela Montella. Poco a poco. Vamos, Juan. Vamos. 1